Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo voy a hacer, por eso vas. Perdóname. Y una sola palabra más, no más besos al lado de la, ni una sola caricia habrá. Esto será una máquina y manera uniforma de decir que sí. Y una sola palabra más, no más besos al lado de la, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti, con tu cuerpo de noche no fuiste tú. Por eso no es perdón. Y una sola palabra más, no es perdón. Y una sola palabra más, no es perdón. No más besos al lado de la, ni una sola caricia habrá. Y una sola caricia habrá. Y una sola palabra más, no es perdón. 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 No te ríes, no te ríes, no te ríes.